Bueno, sí, el tema de grillo se está viendo ya hace unos años en gran cantidad y es debido a las condiciones favorables que tienen para su desarrollo, que es condiciones de calor, lluvia, humedad y demás, lo que hace que ellos puedan desarrollarse. Y hace unos años, unos 4 o 5 años, que cada vez vemos más. Eso es porque, como todo insecto, todo ser vivo, se va adaptando a las condiciones climáticas para su desarrollo y vieron que pueden desarrollarse y vivir bien, entonces cada vez hay más. Principalmente, ¿cómo haríamos el control de grillos? ¿Es solamente evitando que ingresen a través de los desagües y de las puertas? ¿No hay producto que pueda servir para eso? Nosotros tratamos, en el tema de conciencia de uso de productos químicos, tratamos de evitar el uso de productos químicos, entonces lo que sí alentamos es a que se haga control físico, que es usar telas metálicas, usar burletes de goma, tener sellada la mayor cantidad de agujeritos donde puedan ellos entrar, esa sería como una medida que nos cuida a nosotros y evitamos que el insecto ingrese, y además que este tipo de insectos en realidad solamente es molesto para nuestra calidad de vida, pero no es un insecto que traiga vectores ni enfermedades ni demás. Si nos puede llegar a afectar en el tema de que nos coman alguna caja, ropa y demás, si llega a estar adentro del domicilio, pero no nos va a traer ninguna enfermedad, así que nosotros alentamos eso. Después sí hay algunos productos que, bueno, utilizamos nosotros como profesionales, y la gente puede conseguir algún producto en uso de muy poca cantidad en algún negocio, y siempre fijándose que tenga rotulio, que tenga habilitación del Ministerio de Salud y demás, que se consiguen en supermercados o otro tipo de negocios que venda estos productos. En cuanto al control de plagas, sabemos que hay plagas que están más comúnmente desarrolladas en verano, por las condiciones climáticas de verano. Otro insecto que veíamos muy a menudo en esta época son mosquitos, pero extra grandes. Entonces, ¿qué tipo de mosquitos son? Y queríamos consultarte si tienen alguna contraindicación, si son malos o si no debemos asustarnos si los vemos. Bien, este mosquito que ha aparecido en gran cantidad ahora se llama de la especie sorofora, que, bueno, tienen un tamaño un poco más grande que los comúnmente vemos, y por ahí la gente se asusta porque lo primero que ve es que tiene las patas con las franjas blancas y negras, que se suele confundir con el Aedes aegyptis, que es otra especie de mosquito transmisor de enfermedades, como por ejemplo el dengue, el psique y la chikungunya. Este mosquito grande no transmite ese tipo de enfermedades, tiene un comportamiento chupador y masticador mucho menor que el Aedes, entonces puede ser que los veamos parados en alguna, simplemente posados en algún lugar de nuestra casa, en una pared de algo, pero normalmente no nos va a picar. Es un mosquito que está relacionado a las inundaciones y que viene de Norteamérica, esos lugares ha ido llegando por migración de personas, por viajeros o como sea, y lo estamos viendo ahora acá. Pero no es un mosquito peligroso ni transmisor de enfermedades en general. Pero está también que ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse, exactamente. Ha llegado para quedarse. En cuanto a las plagas de verano más peligrosas, ¿podríamos nombrar al mosquito, no específicamente a este, pero sí al mosquito como uno de los más peligrosos, teniendo en cuenta las transmisiones de enfermedades? Exactamente. La plaga más peligrosa en cuanto a, como vos decís, a transmisión de enfermedades, es el mosquito de la Aedes aegyptis. Y otras plagas que también están como, por ejemplo, los alacranes, las cucarachas y en menor proporción las moscas también. Para esto también se recomienda principalmente un control físico, pero bien en productos como para poder controlarlos. Sí, en general se usan productos domisanitarios siempre teniendo esa precaución, no comprar productos sueltos, sino siempre que tengan la etiqueta del Ministerio de Salud, digamos que fue sometido a controles sanitarios para nuestro resguardo primero, y sobre todo de los niños y las mascotas. Pero sí, siempre alentamos el tema del control físico para todas las plagas, para todas las que mencionamos, y también para el tema de roedores y demás, que si bien esta no es la época, la época es más a partir de marzo a junio, también lo evitamos con eso.